hola buenas a todos mi queréis somos los de los 17 estamos aquí en libia games valorant episodio 12 el episodio 11 a cabello a cabello calentito digamos vamos a va a ser un episodio tranquilito quiero que sea un episodio tranquilo pero aún así es que mira o sea las últimas partidas desde el su puta madre tú exactamente 12 13 3 13 8 13 4 13 6 13 10 13 6 13 12 13 por favor podemos ganar alguna así que hemos decidido dejar de jugar normales y jugar en competitivo sí 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 en plan de nos pensamos que somos buenos así que vamos a que nos caliente las bocas para que nos bajen un poco los humos a ver lo que te quiero decir para luego volver al a lo que no es clasificatorio y decir guau somos buenos y luego tenemos que volver a competitivo para que nos vuelvan a bajar los humos la pierna me pilló ayer más rápido que el aire porque es que me cago la puta bueno vamos a ver otra cosa te digo o sea es ran que sí que se pueden llegar a enfadar hasta con nosotros bien pero vamos es como cuando el pobre echaba la que él tenía que activar la bomba y nosotros todo el mundo ahí 4 4 4 4 ¿quién tiene la esta? ah Pablo estás bien ¿qué haces allí? sí voy a estornudar ¿vale? ahora marina ya darnos mi cuarenta y mi cuarenta y seis no mi cuatro mi cu... joder mi cuatrocientos seis hola ahora marina hola buenas tardes a todos cómo estáis yo estoy bien espero que vosotros también vamos a palmar esto es un arranque Vigila por detrás, Pablo Salen baños Nada Disfruta, gracias Tranquilo, tranquilo No pasa ya Esto no va a pasar más de lo que te crees No, si las rondas van a ir así Efectivamente ¿Qué es eso? ¿Qué te refieres? Explícanos No tengo arma He notado una mierda así que me voy a pillar esto Bueno, a lo mejor alguno de estos me ha dejado un arma buena Son todo pistolas Ya veo ya No sabrán equivocar con el botón como yo muchas veces De que se te salía el arma Yala Llego a tener un arma buena tío Es que le he dado como tres tiros para llevar la pistolita esta de mierda Estoy cagadito, ¿eh? Estoy cagadito, ¿eh? Solo queda un jugador Es el que me ha matado a mí Es el que me ha matado a mí Es el que me ha matado a mí Está bien Esto está bien No podemos volver a las no competitivas Por favor Yo voy a hacer la sucia Lo siento mucho Y quién cubre este lado Cuidado, cuidado A ver quién se suma primero Viene hacia abajo Aguanta, aguanta, aguanta Pero por el amor de Dios No, 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 no está Esto no me gusta, ¿eh, Pablo? No está yendo bien, ¿no? No, team Ah, está bien, sí, claro Es que no tengo dinero ni para comprarme un escudo de los gordos, tío Me gusta Vamos detrás de las tal, yo que sé Al menos servir de cebo para... ¡Ay, señor! Voy para allá por el portal Cuidado que está el... No me acuerdo, el de las sombras Dice no team, pero es que mira Bueno, ya está De las sombras Y la otra punta pum, pum Pum, pum Está bien Estamos jugando con el orto ¿Te ha dicho? Por favor, menos mal Ya puedo comprar Me quedo sin munición de la pistola Pablo, 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 vente Por aquí Aguarda, aguarda, aguarda Dispara, dispara Se lo llevo por la escopeta No dispares, no dispares Haz ruido Salta un poco o algo ¡Dentras! Dice Ángel, hoy nada de enfadarse Me gusta este Porque me estaba diciendo Que somos una mierda de equipo En pocas palabras Mientras explote la spike ¿Por qué no ha cogido el portal? Al menos llevamos una Ya no es una derrota Pero vamos a ver ¿En qué queda? Da igual Yo soy el de la spike ¿Dónde vamos? Por ala ¿Pablo? ¿Qué? Yo estoy aquí en En nada, tranquilamente Sí, 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 ahora Mira, acabo de reventar Solo queda un jugador Está bien Al menos me han matado a uno No ahora, pero Vale No tengo Bueno, tengo para un escudo Mira Es que no tengo para ningún lado Gobi Gobi, Gobi Pero Gobi ¿Por qué? Si es que luego se van para todos lados Si fuerais españoles Os ponía caldo Hijos de puta Dime que se lo has dicho por el Si fuerais españoles Te lo has dicho por el micro Sí, sí, sí Ahora sí ¿Nos vienen por detrás? ¿Qué? Los tres muertos ahí en el pasillito Como tontos Está bien Están los cinco Le van a disparar por la espalda, ¿no? Pum Sí Por ahí Quedan 30 segundos ¿Por qué no se va? Porque le van a seguir Son cinco Ahora Aquí están Esperándole Diez segundos Para plantar, compa Está bien Y son las primeras rondas, ¿eh, Pablo? Uno seis Pero vamos a ver El 20 Stop trashing, please Tienes vía libre Hay dos ahí A lo loco, tío Tienes que ser el último Quedan 30 segundos ¿Qué coño era eso? El fantasma La primera vez que lo veo ¿Por qué no? Se puede teletransportar ahí Cubra un poco Que cubra un poco No sé Va a desactivar O sea, va a intentarlo El Venkir ese ¿Se puede callar una puta vez? O sea Corre, corre Increíble 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 Ay Pues a ver si se conectan estos Y así no tenemos que volver a jugar con Gentuza como esta Ya está Cambiamos esto por alguna Otra comparación ¿La has pillado? Vamos a que le den por culo Vamos Vamos a Problemas de red Pero por el amor de Dios Nada tío Me da una rabia Cuando estás tirando una habilita Un segundo Ahora vengo un segundo Vale Nos acaba de chistar Como a perros Ya estáis Nos acaba de chistar como a perros Un cafetito o algo Se tendría que tomar ese ¿Puedo matar a alguien más que no sea solo una persona? O sea llevo 10 muertes de una A ver cuánto duro Con ping alto y problemas de red Bueno parece que te vaya mal ¿no? ¡Ay! Ninguno ha soltado una arma buena ¿no? Me está tocando las narices de una manera El chaval este Quiero el ulti Me van a matar No, no me cures Tranquila Está ahí ¿no? Está ahí Sí Esta es que te cura o algo ¿eh? Ya, ya, ya Ya, ya Voy a ganar Aura Marina está aquí Muchas gracias Aura No sé si Aura Marina O sea, no sé si Aura es un nombre propio O es un Un apodo Sí es Ah, es un nombre Aura Sí Qué nombre más raro Como la de Pokémon Ya está Vale Salio de ahí No me está No me está gustando la mierda esta partida El chaval ese Me está poniendo los nervios El gilipollas ese Tanto pro player Tanto pro player Y luego mira Dispárale, dispárale Última ronda antes del cambio Pablo Vamos a ver si podemos ganar esta Al menos yo que sé Por favor A ver Hemos tenido partidas peores Yo también que digo Sí Pero Tela Lo que pasa es que está el tonto Este dando la chapa Por el chat todo el rato Cuidado Me asomo ¿eh? Sigo yo Queda más a Nadie Vaya Venga Vale, hay una Hay una ahí Dos Me he puesto detrás tuya Y no te he podido No te has podido echar para atrás Perdona Ya No pasa nada Han muerto Que es lo importante No pasa nada Así es solo uno No le da para defender No, pero al menos para cargarse alguno Va a explotar Va a explotar Vamos a ver Vamos a ver Josema Uh Uff Uff Cambiando de lado Si ante hago 2006 PT se ha reconectado Nuestro Santi ¿Te acuerdas de nuestro Santi? Nuestro Santi No pasa nada No pasa nada Que tenemos lo del MVP ahí Apuntito de caramelo Nada de ver Eh Si MVP Si, si Como el Tichino 19 Oye Pues el tonto va 612 Y yo 512 Oye, pues el tonto va 612 y yo 512 O sea, bueno, a ver, el tonto tampoco es que valga mucho Tanto raguear, tanto raguear El tonto ese será como yo Que tiene días de suerte y días que no tiene suerte Y yo está teniendo suerte y se lo está creyendo Pues como yo ¿Acaso miento? Nos falta un soba Voy a sumarme y morir Ey Ey, ey, ey Al menos le he dado Voy a Si, si, ves, ves, ves Con cuidado, eh Aquí a mano, a tu mano derecha Ey Pero si las Pikes están en vez ¿Qué hace gritando ahí? Pues que dice que tiene enemigos ahí Ya, bueno, pero acaban de usar el portal Las balas atraviesan el portal, ¿no? Sí, sí, sí No pasa nada No pasa nada Ah, ¿te apetece el daño que le haces? Claro What are you doing fucking Ey Uff Está molando, Pablo Está molando Eh Están poniendo ahí calentitos todos Están poniendo más calientes que yo Vámonos tú y yo, Abe Que le dan por culo a nosotros O sea, ya me da igual si perdemos o no Pero con esos no Sí, estamos defendiendo Vale, aguanta Vienen, eh, vienen Vienen Pero ¿cómo es posible, tío? Toda la tropa Josema, relajas solo un juego Sí, sí, sí Estoy relajado Sí, créeme Me estoy tomando las cosas Con bastante humor Y más de las que me podría tomar Pocos juegos logran Cabrearme tanto como este juego Y que encima me guste O sea No has jugado al LOL No lo juego Todos los juegos de Riot están para eso Para el odio Para nada más Muestranos lo bueno que eres Sí, está bien Eso es bueno Cada cuánto pasa Te puede tocar No te puede tocar Es suerte Es probabilidad Cuanto más veas el directo O sea Cuantas más horas de valoran veas Más probabilidades tienes De que te toque A la mierda Nos ponemos a cantar esa En la última ronda Ay Tengo un arma, ¿no? Tengo un arma Hora de ponerse las pilas Voy a seguir por aquí Y los voy a explotar No vienen, ¿eh? Paciencia Ya vendrá Están todos en A Eh, eh, portal No, portal no Muro de este hielo Es que lo he escuchado Y me cago en la puta madre Están todos en el portal Que nos teníamos que haber quedado ahí Sí Estaban esperando A que nos moviéramos Para coger el portal A Y además Seguro que lo han cogido Todos a la vez Además que son A ver Nos han hecho todo el lío Ay Nos han hecho el lío Mira como van 25, 9 22, 7 No sé si sí Desde luego Nos lo están explicando Vamos a baños Tú y yo O cómo va el asunto Sí Me voy a Aladín Aladín o Aladín Vale, aquí no hay gente Aguanta, aguanta Sin alto problemas Vamos al portal ¿Vienes? Cuidado, cuidado, cuidado Cúbrete Tiene un enemigo Tiene un enemigo 2v1 Let's go GG GG Tiene otro Bueno Ya tengo armas This time This time was very bad Todo el puto rato Está siendo tu puta culpa Desgraciado No para de incomodar Al equipo entero Eh ¿Qué coño esperas? Disculpadme Esto es un Esto Esto tiene que ser Un streaming cristiano O sea Hay que tomarse las cosas Con humor Hay que tomarse las cosas Con calma Pero claro Es valorante Salga lo peor De cada uno Vale, vale Me meto por ahí En B Voy por el portal ¿Quién está? Aquí Mátala, mátala, mátala Mátala Ahí está Perfecto Uff Vamos cogiendo Me habéis soltado Me habéis soltado Nada bueno Ah No, ya me voy Para allá otra vez Bueno, jodas Ahora me voy yo Solo por aquí El que más asistencia Lleva soy yo Claro He servido De escudo humano Unas ocho veces Puta madre No tiene que ser Sí, claro Me han usado Como la barca Ya te tocaba Alguna partida Ya te lo digo yo Me han usado Como la barca De parque jurásico Como ayer Como a mí ahora Exacto O sea Nos meten ahí La cerra de los dinosaurios Y ¡Hala! Comerosla Ahora leo el El mensaje Aura Un segundito Para que me maten Porque otra cosa No me jodas Es que tengo 214 de ping Ya salió No está Ya la tengo Vinculada Pues ahora Solo tienes que ver Ya os deje ver Streams Directos Y con suerte De tocará Prontito Mínimo tienes que ver Dos horas En teoría Porque no desactivas Pero no paré de disparar Nada O sea Si sabes que Si sabes que vas a perder Júgatela O sea Estamos en la última Coño Mira ¿De qué te ha servido? ¿De qué te ha servido? Punto decisivo Lo que me extraña Es haber tenido Algo de esperanza A ver Yo jugué Una De ranked La primera ranked Y la ganamos Pero claro Jugaba en equipo Jugaba hablando Estrategia En plan de Izquierda Derecha Por aquí Por el medio Por el medio Viene Problema de red Ya lo sé ¿Me puedo quedar AFK por acá? ¿No te pasan dos horas Aquí? No No creo que me vayan Dos horas Estaremos A ver Puede haber dos horas Justitas Pero no Estaremos un poquito más Acordaré de tener El volumen activado Un poco Da lo mismo Yo ya Yo ya es lo que te dije O sea A mí me salía que no Yo me fui a hacer La compra Y lo dejé ahí Y cuando me volví Lo tenía El drop ¿Qué espera Con un franco Y una jopeta? Por favor No pago Un 100% No quiero jugar No quiero jugar más competitivo Pablo O sea O sea No Me gusta jugar Tranquilamente Y ya en la no clasificatoria Me pongo de mala hostia Imagínate Espérate Espérate Dame un minuto Ahora vengo Sí, sí Voy a por una botella de agua Voy a aprovechar Exactamente Joby Grau Muchas gracias por suscribirte Bienvenidos a la nueva video Que es Letia Games Donde nos reímos De De lo malo Y lloramos Con lo bueno De gracia La lente Va a caer una Aquí en Valencia Que no os lo podéis ni imaginar Va a poner un almohadón En el culo Y si no se me queda El culo cuadrado Ay Vamos a esperar A Pablo A ver si viene Ya estoy Espérate Que a lo mejor Viene Corey también Porque justo O sea Yo le había preguntado Y 35 Que Que si era una hora Su clase Y me ha dicho que sí Y justo O sea Acabo de mirar el móvil Sin ningún tipo de nada Y veo Las 5 y 35 Y digo Ale una hora clara ¿Te vienes? Anda Nuestro primer suscriptor Que no conocemos Me sigue extrañando Que nos salga tu alerta Solo la mía Algo estarás haciendo aposta ¿Te quiera ser el foco de atención? ¿Te quiera ser el foco de atención? ¿Viene con ello o no? Pues no lo sé Si no A ver también Acaba de acabar Si acaba de terminar la clase Lo mismo dice Dadme unos minutillos Que me despeje Es normal Es normal El que es normal La partida Si Ah La partida Que nos acaba de pasar Si si No 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 Pero vamos Imaginaos que nos toca Con el otro Que ha vuelto O sea Está metido en una clasificatoria Hostia Que susto me ha dado He visto lo medio El crack del 29 Eso no es A ver que dices Eso es algo Eso es un movimiento Eso es un movimiento artístico Es un movimiento artístico Puede ser Me suena de algo No Puede ser algo de economía Entonces Si El de Estados Unidos De la bolsa de Wall Street Puede ser Esa es Madre mía Es que Donde no estén Las clases de historia Que nos daba Luis Que pedazo de colleja Me pegaba Dice Tomás merecida Me acuerdo una vez El hijo puta El Brian me la tramó Me no paraba De darme golpecitos O sea Su mesa La montaba encima de la mía Y total Cojo yo Empujo su mesa un poco Y se escucha POM Y se ve Justo tenía Luis detrás Y me hizo POM Y yo Pero bueno Por favor Y me echó de clasito Y yo en plan De Luis Y dice No, no, no Fuera Y yo Pero por qué No ha sido Culpa mía Por favor Todo merecido Era demasiado bueno Están todos aquí Voy, 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 voy Los cinco No, cuatro Uno lo tienes ahí en medio Pero esto Pero esto no es de imaginar ¿Qué visto la tienes? Guau Para mí ¿Ves? Esta me gusta más Esta me gusta más Ya no me gusta este juego Ah, me duele la pierna Un montón Tío Hostia, no sabía que se podía plantar ahí No tengo para comprarme nada Necesito objetos Necesito objetos No, ¿verdad? Necesito objetos ¿Qué coño? Este, creo que tengo que A ver, es que este mapa es Para distancias cortas Parece O sea Veo los espacios muy cerrados En cambio El otro El del desierto Es para larga ¿Sabes lo que te quiero decir? Tendría que aprender A usar determinadas armas En determinados mapas Avanzo, ¿eh? Problema de revés Que me encanta, tío Y eso que no has probado el LOL Jugué al LOL Bueno, espérate Jugué al LOL una vez Ah, no tengo habilidad Están intentando tirarla Como tiro al pichón Espera, espera Te lo cuento Ah, no, tranquilo Jugué al LOL una vez Con este señor de aquí Creo que fue Y con más compañeros de la clase Me estaba intentando enseñar Y no fue una buena experiencia Para nadie Para nadie O sea Era con bots Con minions Creo que no había Ni personajes tochos Era solo minions ¿Puede ser? Sí Perdimos 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 A ver, no perdimos Eh Perdimos No perdimos Vale Pues yo lo recuerdo De otra manera, ¿eh? Ya, ya lo sé O sea No intentes justificarte Nada El perdimos Pablo Vale Vale, vamos por el pasillo Pero aquí puedes correr Cuidado Cuidado, eh Que tiro el stun No, no voy a tirar el stun Voy a tirar esto Cuidado, es por debajo Nada Nada, nada Está arriba Está arriba Solo queda un jugador Definitivamente Este es un juego de Riel Ben Porque pitea No está siendo Es que no está siendo el mejor de los días Deberíamos habernos quedado en la cama Ya Hace día para eso, en verdad Literal O sea, yo He terminado de comer Me he enviado un par de mensajes Estaba hablando con la guacha Me tomo en la cama Y digo yo El problema es que no está Andreu Claro Claro Andreu de normal Sirve de feo, ¿no? Exactamente Al menos tira un radar Pero ¿por qué vamos Si estamos atacando? Vale A saco A saco Corre Corre, corre Tío Voy a ir por detrás, eh Gracias Corre 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 A ver, ¿qué es esto? Una Phantom Perfecto Hay algo por ahí para mí Yo he dejado una escopeta grande Iba por el río Iba por el río No sé si le quiero la escopeta, eh Yo aquí prefiero la escopeta O sea No me parece mala arma Me voy a ir por ahora Que yo tengo la Phantom Llevas el doble que yo De hecho Voy a ir por medio Están ido todo el rato Ah, eh Están aquí Están aquí, están aquí, están aquí Están aquí Ven, ven Avanza, avanza ¡Ah, no! Me ha alojado una Y vamos Muchas gracias Veo al enemigo Solo queda un jugador Bueno, Pablo Menuda masacre Van a plantar en B En A En A Spike colocada ¿Te imaginas que no la plantan? Sin altos Es que Suicide Dice el otro No están plantando, eh Oye, pues que no planten Deberías haberte esperado Deberías haberte esperado Dos Uno Victoria No, no, no Si hemos perdido Ah, hostia Que si perdemos Joder Claro, claro No lo he pensado No pasa nada Voy a cambiar de lado Porque están viniendo todo el rato aquí A, ¿verdad? Tío, es que me rayo con eso Aún cuando Es mejor matarlos O sea, no es que me raye Es que no lo pienso Están aquí, están aquí Están aquí Corre ¿Pablo? Estoy, estoy Buena Me había estado Recargando No pasa nada No pasa nada Lo hemos hecho de puta madre Madre mía No me han quitado Ni un punto de escudo Me dicen por el chat Madre mía Menos de 15 días De beta Y ya tienen Y ya hay toxicidad En el chat Sí Es de Riot Se nota Me está yendo como al culo el internet Ojalá no venga otra vez por aquí Escucho gente aquí Me ha matado con mi propia medicina Estos trepan en equipo Estaban en B Ya, ya sé que estaban en B Para ti Spike colocada It's in B A ver, también hay que entender Que el arranque Quieras o no Te juegas un puesto Eh Una clasificación Y hay mucha gente Que le molaba Era hierro eso No, ya, ya Pero quieras Pero A ti no, diamante Pues Pero quieras o no Meh Va a explotar Mira lo que lo acaban de hacer ¿Qué hace la otra? No lo sé No lo sé No lo sé Con sinceridad No lo sé Pero van 2-5 Yo no digo nada Pero bueno O sea, zorra Me quita el punto Me voy contigo por ahí, ¿vale? Vol Pero si acuerdas No se pueden tirar uno, ¿no? Ahí arriba no se puede No Cuidado, Pablo Ponte ahí en esa esquina Ponte ahí, ponte ahí en esa esquina No hay nadie Vale, corre, corre Aguarda ahí, aguarda ahí Esta nena No te, no te creas, ¿eh? Sí, sí, sí Lo sé Ah, bueno, tiene Quédate aquí Aquí, aquí, aquí ¡Ahhh! ¡Esta un enemigo! Voy a fuego por ella Mira Voy a fuego por ella Voy a fuego por ella Estaba rascando la nariz, tío Joder, como me pica Otra vez me quitan las esferas, macho Es que están yendo todo el rato al A No entiendo por qué, pero Bueno No viene bien Cúbreme Problema R Definitiva lista Nadie Hay una aquí Vale, voy, voy, voy Me has matado Has matado a la misma ¿Te has matado? Sí, sí, sí Solo queda un jugador ¡Yisú, Christ! Uff, tengo lag Está en la... No pasa nada Que encima se habían distribuido Por todo el puto mapa Eh... Ah, vale Pensaba que estaba Que estaba yo solo Yo, coño Bueno, que vayan todos a... Sin protección También mola Como me lances una... Como me lances una bola de hielo Ahí es que juro que me voy para otro lado Cuidado en mid con la del franco Están plantando Está ahí colocada No te escapa No te escapa Sobre todo un jugador ¿Me entiendes de qué va el juego? ¿Quién? No está I don't wanna play FF, you are bad I don't wanna play Va el último 2-10 Díselo en plan de... Oye, tú sabes que vas al último Yo si supiera inglés lo diría Si no te están disparando Algo estás haciendo mal No quería ponerlo No quería ponerlo en mayúsculas Por favor ¿Qué pasa con todos los homens? ¿Que son subnormales o qué? Hostia ¿Qué pasa? 600 de ping Se me ha teletransportado al personaje ¿Qué te pasa con tu internet hoy? No lo sé Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí El franco El puto franco de mierda Odio los francos Os lo juro Vamos Última ronda de esta mitad ¿Quieres algo, Pablo? No, tengo dinero de sobra Vamos a saco A Y ya está Sí No sé por qué Si tiene el arma larga Y yo el arma corta Se pone Ella de corta Y yo de larga Y ahora tenía B Hostia Se me teletransporta el personaje Si yo no he venido aquí Se me teletransporta el personaje hacia atrás Todo el rato ¿Pero por qué? Pues porque tengo 600 de ping Y entonces me muevo Y de repente estoy detrás Estoy como 200 metros atrás Me va a saltos Me va a saltos No tengo enjaga Ay Y se han pirado Cambiando de lado Uff Pablo ¿Todo bien ya? Pues si me va a ratos O sea, ahora tengo 60 de ping Pero cuando empiece De repente se me sube a 500 ¿Pero que hay alguien conectado? No ¿Está yendo mal? No No sé A lo mejor el día también Quieras o no Estabas en Orange, ¿no? Pues ya me has juntado Problema de red Ya lo sé Qué problema de red Ya me has juntado lo suficiente Ya, exactamente Nos vamos por el medio Ahí va, 10 Ahí va, 10 ¿No? Nada Vamos, eh Ahí va Ay ¡Com! Esperantísimo Esta la otra en la parte de arriba C- Ahora cada vez No va a copiar La puta escopeta, la puta escopeta Dice buenísima ¿Qué me ha dicho? Es español, eh, el que va a 3-13 Pues por eso es normal Hacemos la de siempre, Pablo Yo voy a hacer la que he hecho antes con Andrew Que es venirme aquí al... ¿Al túnel? A mí, sí Y avanzar Esperar un poco y entrar Mierda Bien, eh Gracias Tienes otro aquí, eh Tienes otro de atrás de la parte Por favor Buena jugada, amigo Bien, bien Viva Por favor Viva el gol Este no es español Este es un guiri que solo sabe algunas palabras y ya está Viva la camela Nada, nada ¿Puedes salir un poco, por favor? Oh, me ha venido por detrás Tío ¡Salud! 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 Solo queda un jugador Quedan 30 segundos ¡Oh! ¡No lo he visto! ¡Oh! Punto decisivo Hacemos la de... Es que no podemos Mira, ¿sabes qué? Toma, campeón Te la has ganado A ver, llévatela tú ¿Qué le estás diciendo, Pablo? ¿Estás hablando con el Giri? Sí ¡Ah, este tipo! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Al menos no te han visto a ti Ya Viene la jet, eh Viene la jet Joder Se me han suscrito dos personas hoy ¿Puedo ganar al menos una partida, por favor? Por favor Por detrás Pum Pum Ahora, pum 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 Press for A la izquierda Pum Por la izquierda Sí, pero da igual Uno Pum Al menos la ha plantao Al menos la ha plantao Pero que hace, hijoputa Qué desgraciados Qué desgraciados 16-14 El ángel El ángel, hijoputa Se está partiendo en el culo Me cago un dios, macho Es lamentable este espectáculo Increíble Increíble Hemos ganado Sí No la han desactivado y han dicho Una última oportunidad Solo una No la han desactivado y no han desactivado Pero vamos a ver Pues vale No vayamos por ahí No vayamos por ahí Vamos por A Go away Ay, en fin Pablo a ver si el tito hace en caso No hay buena play Busca minas Madre que lo parió Si es que Boom Queda detrás Menudo irrespet chaval Ya ves chaval Yo prefería haber perdido Ya directamente Otra que sabes que vas a perder Bueno pero han sido rivales honorables Bueno Se han metido la bomba por el culo Lo sabe verdad Definitiva de jet Equipar carta No Venga va Por favor solo quiero ganar una Es que es para llorar Ay Ay salud Me pica la nariz de una manera Oye porque ángel nos ve pero no juega Porque está ocupado haciendo cosas Ya Rascando ese huevo izquierdo No me parece bien ángel Por favor puede funcionar esto ya No me parece nada bien Vamos Vamos va por favor Se me está haciendo más eterno el tiempo que las partidas perdidas No ha ganado ni una Hoy no me iría ahora Hoy no me iría Estoy Vamos Si ves los vídeos que subimos al canal O sea No solemos perder muchas realmente Es más solemos ganar pero Hostia tú También es verdad que hemos empezado por ranker El ranker El villator ha dicho Josema Has leído el whatsapp Me pica la nariz te digo Eh Como se dice Ya me he perdido Me ha entrado ahora sabes Ya estáis todos ya allí Lo que te digo Que hemos empezado por ranker Y no ha funcionado bastante bien O sea la verdad Nos ha hundido en pocas palabras Podríamos ir a B En vez de A La verdad Bueno ya estamos aquí Pero quígete el rajo perro Por favor Acá alguien haga un beso Se ha equivocado de flecha Compa Planto Por favor Quiero ganar una Pablo Nada, nada No he hecho nada Corre, corre, corre Hostia Hostia puta Que no lo he hecho Vao Bastante lamentable Pensaba que lo habíais matado No, no, no O sea pensaba que ya no quedaban enemigos Retratón 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 Voy a ahorrar Esto Y voy a ir a Franco Para ir por la larga Con el Franco Vamos a B Gobi Yo cubro C Vale Vale No me van a seguir A mí De verdad Se ha plantado Sí hombre Claro Si es que se han ido todos He dicho Gobi Y se han ido todos Pa En plan de Vámonos Que está muy bien En esta época del año Tenía Tenía Franco ¿No? ¿Eh? Llevaba Franco ¿No? No Me ha metido una escopetaza En la cabeza Gobi Please Sí, voy Voy por aquí ¿Vale? Por donde quieras Mientras vayan a B Al menos somos tres Los que vamos a B Y no uno ¿Para qué me voy a molestar? Vale En A hay uno En C habrá otro Hay una con escopeta Ahí Me ha matado La JIT Ah no No me ha matado La JIT Pero la JIT Me ha vestido Torero Y estos Siguen en A Es que No Vamos Nos va a tocar Vida O sea Si no Puedes Con tu enemigo Únete a ellos Por favor Puede venir André O alguno De nuestros Amiguitos A jugar Yo voy en modo ahorro Llevo la escopeta Y ya está No vayamos tan a saco Vamos un poquito más ¿Dónde vamos? Pero mira la Spike Pablo Go with the Spike Please Bueno pues Si se muere Vamos a por la Spike Luego Hay que ser No eres nadie Tengo los Spike ¿Dónde te han malado? Le he quitado 90 de vida A la que cura Y estaba por ahí Gracias por la asistencia Shift Guarda Bueno Voy a pillar la Spike Porque esto es cabrón Vamos Ya llevo el Franco grande Voy a ir la de atrás Hemos ganado uno Al menos Bien No sé qué puta manía Tenéis con ir Ah pedazo Pablo Tu Franco Me vendría muy bien En este gallejón Bueno De momento Se viene a este Llevo la pistola Normal Tío Estoy yendo hacia Por detrás ¿De cojones Se ha metido Vale Están los tres allí ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Cuidado que los tienes por ahí Los tienes por ahí Besa 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 Planto ¿Eh? Estoy cubriendo la de enfrente tuya Vale Vienen 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 Está luego Está arriba Está arriba ¡Puta Vale! Paciencia José Manuel Paciencia No El Franco Para defender Me he cargado a uno Pero ya está Para defender Sí Ahora para atacarnos Renta Madre mía Tú O sea Menuda mierda O sea Llevamos tres partidas ¿Eh? Yo no digo nada Tres Vale va Que alguien vaya primero Guau Que puta madre Escuchas pasos y Guau La hostia Cuidado No te asomes Pablo No te asomes Quedan dos Y creo que una Está en C Pero la jet Está en C Todo el rato Y el jet Y el jet Y el jet Se ha cargado A los dos S Avanti Troika No te asomes Como Tres Si Segunda Buenísima. Ese es mi niño. Maravilloso. Otra vez A. Bien, bien. Cubro C, vale. Go B. Cubro yo C. Eh, vale. Fps del cliente bajos. Me cago en la puta madre. Ves, ves. Es que no sé. No sé por qué. ¿Por qué no planta ni algo? ¿Por qué no planta? Y se esperan. Increíble. Wonderful. Ay. Berta ha sido enojado. Me hace pensar que la S de Riot Games debió quedarse como un meme. De vía. Pero también es que, o sea... Si juego con amigos, no me enfado tanto. Porque me comunico. Me comunico, sé por dónde... Me comunico, sé por dónde voy. Tú sabes que yo llevo la Spy, ¿verdad? Pues no vas a venir, ¿no? Solo queda un jugador. Por la espalda, tío. Disparo a la cabeza. Yo pensaba que este cabrón me estaba cubriendo. Pablo, no nos podemos fiar de ninguno de estos, eh. ¡Ay! ¡Jesús! Y sí. Y va a pasar lo que tú estabas pensando. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Estoy tan enfadado que estoy por irme a hacer deberes. Seguro que no han entretenido que esto. ¿Quién han hecho esto? Yo. O sea... No me voy para... ¿Llevas escapita? Sí, vale. Llevo yo... La barata. Pues es que estos... O sea, no sé. Deja, deja que avancen, deja que avancen. Vienen, eh. Bueno, aquí está. Tío, es que cuando estás dentro de la nube de Omen no escuchas los disparos ni nada. Y no te das cuenta de que mueres. Joder, me ha tirado una puta nube de gas venenoso delante mía. Esto no te ha dejado sitio para no, pero no. No te he dejado sitio para no... Me voy a llevar la spy porque vamos Es que van a acabar viniendo todos al final A Van a decir, coño, están yendo todo el rato A Que tal si vamos todos A Y los matamos a todos Podríamos ir a C ahora Es que C, el pasillo de C me da un miedo, colega Y más con todos estos Gousy Gousy Solo hay que esperar ¿Vas a hacer la del guarro? Va, es de delante Hay uno ahí, eh Dispara tú, dispara tú Cuidado, que no te de Joder, me ha dado a mí, tío ¿Quién te ha dado? ¿El compañero? Sí, el colegui Algo de escudo humano Vale, vale, vale Vale, omen está en el spawn Y va a matar a ese por detrás Que no me gusta a C por proteger El colega va a morir Madre mía Madre mía No eres un Uy, que me da Venga, va a 4-6 Vamos, vamos, vamos Elige Vamos por D ¿A dónde? A B A malentendido, D Y yo en plan de Pablo Goudi Goudi B Bueno, vamos a prepararnos No hay nadie, eh Avanzo Quieto, 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 quieto Avanza, avanza Planta, planta, planta Planta, eh Sí, sí, sí Planta aquí Me voy ya Solo queda un jugador Uno pa' uno Me da igual si muero con la spike, eh Ha revivido a una No pasa nada Tiene el ulti No, no te seme, no te seme Si no escuchas Que la desactivan Se ve mal Aplotar Buena Sí, sí, sí Ha gastado su ulti Ha gastado su ultima Su ulti para nada Eh, ¿dónde? Elige Pobie Pobie Quiero que no tiran Habilidades He tirado dos veces En esta partida Yo Como son habilidades de movimiento La suelo usar muchísimo Quiero que no tiran No, no, no No, no No, no 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 Pablo, ven aquí, ven aquí, ven aquí dentro Cubre esas dos Cuidado, vienen por aquí Vienen por aquí también, por detrás tuya Nooo, va a explotar Está bien, hemos empatado Hemos llegado a empate en la segunda parte ¿Por qué no ponen bolas? Se te está pegando, el que se me está pegando No sé qué ha dicho, el que se me está pegando La mala hostia, sí, eso sí Recordemos que defendemos Sí, 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 yo defiendo un B Me va mal el streaming Hostia puta, casi me va mal No lo había visto Voy por bajo Hostia tío ¿Dónde? Me ha matado con el cuchillo Está súper patético ¡No! Puta madre El streaming me está yendo mal Vale, pues voy y... ¿Qué puedo hacer? Vale, pues voy a cortar... Voy a cortar y vuelvo en nada Se me estaban perdiendo, o sea... Pero tampoco me iba tan mal, coño No entiendo nada Mucha gente en vez No entiendo nada Queda un enemito Fuck La puta clave de stream O sea, ¿qué cojones pasa? ¿Cogerla? Me ha dejado coger su arma Creo que ya estamos, ¿no? ¿Se ve todo bien ya? Por un momento se me... O sea, me pedía la clave de stream Y yo en plan, me coño, pero vamos a ver Me ha dejado coger su arma Creo que ahora no van a ir a todos Ya, pero... Alguien tiene que cubrir a Ya, ya Tengo gente aquí Con una pistolita me ha matado Bien, 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 bien Ya hay tranquilos en sigilo Remontada, remontada Me gusta más ser defensor que atacante Me falta poquito para Franco Pídelo, yo tengo... No, ni de coño El de 4.500, ¿tienes? No, 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 olvídate, olvídate El otro no lo quiero para nada Si ganamos esta lo tengo ¿Avanzo un poco? Espérate Vienen, vienen, eh Está necesario Si pulsas shift Y lo sueltas un momento Coges una especie de impulso, eh Por si no lo sabías Cuidado, eh Que va este Me queda apagado Llevo 24 y 12 muertes Sí, yo esta ha empezado muy bien Y luego he caído Dale, me voy con el Franco C Me voy yo al medio Ay Mierda Esta nena, esta nena Vale, ok No queda nadie aquí en asustar ¿Qué? Dile, Ángel si puedes Que me diga Cómo se ve el streaming O algo Ángel, cómo se ve el streaming Gracias Ha sido de gran ayuda Pablo No sabía yo que eras capaz de Vale, aquí Están los tres en C Están los tres en C Y otro en mi propia medicina Bastante tarde Hasta luego, chicos Por favor, dime si el streaming se ve bien Y ya te paso Si puedes unete a alguna partida Ay, 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 ay Ay, ay, ay 9-9 Pablo Ojo al dato Se supone que son las rocas estas Son como ramificaciones, ¿no? Yo que sé El mapa tiene que tener su lore Queramos o no Lleva Franco, ¿tú, no? No Me he muerto Ahora se ve Vale ¿Cuándo vas a entrar aquí a jugar, coño? No Hostia Se han anunciado otra vez ¿Cuándo vas a entrar aquí a jugar, coño? Un enemigo Se han anunciado un fugador ¡Puta madre! Me voy a pegar un gran cazo, tío ¡Pum! Recarga Recarga Va a morir por no recargar Es que, claro Se ha habido de caer antes Es que, de repente, ha empezado a caer los fotogramas He tenido que detenerlo y volver a enchugarlo No estamos ganando ni una, Ángel Ni una O sea Es que basta Que vayamos a esa cepa que venga nada No te fías de nada, ¿eh? Yo es que me voy siempre al medio Así que Tengo Hacia dónde irme en algún momento Solo han visto dos Están, 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 están ahí Están ahí No, corras, perra No, corras La, la ice La ice está tocadísima Vale, bueno Sois todos estupendos 31 Nada mal 10-10 Aparte, que te apuñalo Churra Chata pa' ya Que eres tú que ahora no van a hacer Si ahora no les ha funcionado Ya, bueno Tampoco que tengamos un equipo muy inteligente Así que Les da igual Están aquí Están aquí Es que yo aquí en el medio Escucho gente Se han distribuido Se han distribuido Voy, 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 voy Me he hecho una triple, tío Y me ha matado el otro Se está curando ¿Se le cura también? Si Este personaje la verdad es que Sus habilidades son bastante buenas Venga, va Dos más, por favor Voy a ver Una vez acabemos esta Preguntamos a ver si se une Pablo y Corei Al menos somos más gente ¿Tú sabes la que va a caer hoy? De tormenta Sí, sí Ya, sí Ya está cayendo Está lloviendo ya Ha llovido un poco C Madre mía Y no tengo para vida, ¿no? No Sal, sal y dispara Sal y dispara ¿Te han matado? Sí, me han matado Sí, está el spike en C Vale, perfecto Tío, este que venga aquí No lo veo, eh Está de nada campeando No importa, tenemos la spike aquí No importa, tenemos la spike aquí ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar? Por un momento pensaba que Por favor, venga Que yo solo quiero ganar una Hemos empezado Pero como el culo también, eh Sí, sí, creo que íbamos Dos, seis o así Sí, sí ¿Cuánto llevo? 34 muertes Está bien ¿Mucho? ¿No tienes buen pin ahora? Bueno, buen pin Sí, sí, ahora está bien Aquí, esta nena Venid Ya Voy, voy, voy He matado dos, eh Eso tiene la Spy, ¿no? Sí Yo aquí no me muevo, eh Ven por la tapa de mierdas Cubre la izquierda porque a la derecha está la otra La otra está apuntando a la Spy que se ha quedado aquí No creo que tuvieras que apuntar hacia aquí La verdad Ya, bueno, se cala Al menos está ahí escuchando Ya está Puta madre MVP ¿Qué me han dado? No me han dado nada Eh, voy a preguntarle a estos a ver si quieren jugar Pregunta, pregunta Sí, porque vamos Tío, no dan ni moneditas ni nada por jugar partidas O sea, no ¿Cómo te compras los personajes? ¿Para qué sirven las monedas estas que son una R? No acabo de entender Mi puta idea A ver si alguien quiere venir Vamos a esperar un... Vamos a esperar un momentete Me cago en la puta Ya decía yo que tenía calor No tengo puesto el ventilador Amigos de Parchis Mola la canción, eh Sí No, no Ahora vengo mientras dicen algo, ¿vale? Vale Vale Nada, Ángel no puede De Ángel está trabajando A ver si se une... No sé, estoy por hablar de por privado A ver si de alguna manera... Al poco quiero ser un pesado Obvio Está cayendo la de Cristo Obvio 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 Contar por privado a Pablo A ver si se quiere unir Ya veremos No tengo más en monitorio Yo quiero este Obvio Ya estoy Vale No me han contestado ni nada Oye, lo de las skins ¿Cómo va? ¿Cómo las puedo obtener? Comprándolas, obvio Y ya está ¿Qué? Lo de las skins ¿Qué es? Comprándolas y ya está Ni idea Supongo Pues no me contesta Vamos a echarnos una Vamos a echarnos una Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Te vas a quedar en casa, hombre. Lo dudo. No vas a poder salir, Pablo. Ya veremos. Para vosotros, jugadores. Este mapita. La verdad es que ya le estoy cogiendo el custodio a la anterior. ¿Qué era el que menos me gustaba? El anterior, el japonés. A mí me gusta más el japonés. Me gusta más este. Pero el japonés me mola también. Sí, a mí me gusta más este. Tienen. Aguarda, guarda. Alevanza. Y au. Ni me lo he pensado. La spike está aquí, ¿no? Epa, ya está. Otra vez pin alto, tío. 379 de pin. ¿Le está plantando nada? Vale, cuidado, 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 cuidado. Espérate. Tío, me da una rabia la bola esa. Te deja, te deja, te deja, te deja, te deja cegado. No, el Oumen ese te ralentiza, no escuchas las balas. O sea, si te da la bola esa, estás muerto. Si está la bola esa, más te vale conocerte el mapa para saber retirarte. Pero es que no, no te da tiempo. ¿Le has hecho una nariz? Sí. ¿De qué coño vas, eh, chaval? Eh, vamos a sacar como antes. Ah, por aquí. Vale. Sí, ¿no? Ahora ellos van a tener más dinero que nosotros. Han ganado la primera ronda. No, hombre, eso no lo dudes. Bueno, pero me he cargado uno. Ah, tenemos una FK. I have BigPink. BigPink no, te ha desconectado. Ah. Está ahí, está ahí, eh, Pablo. Ya. ¡Oh! ¡Mira! Se me ha parado el pecho. Se me ha parado el pecho. Me he quedado a 6, eh. Voy bien. ¿Te viene? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Y por qué vienen todos? Vámonos para allá, vámonos para allá, corre. Ya. Cuidado, eh. Vamos por medio. Vale, vale. Por aquí, vale. ¿Tú vas por ahí? ¿De esa arena? No, sí, sí, desde luego, que están en A. Cuidado que estás solo, eh. Vale, hay alguien en... Ah, está la spike allí. No hay que temer entonces. Vale, esa es la que me has dado a mí. Me he ganado la parís, gracias. ¿Tienes la spike? No. Pues a B. Vale, con cuidado, Pablo, eh. Empieza a disparar tú y a ver si puedo yo acercarme por la espalda. Claro, Pablo, de carnaza, como siempre. Eh, no, pero no saluda, simplemente dispara, ruido. Vale. Vale, los he visto. He visto a uno. Están los dos a... Está la otra detrás de eso, está la otra detrás de eso. Ahí. Qué buena. Maravilloso. Maravilloso. Es sentirse así. Vamos por medio otra vez. Ajá. Vale, voy a ir corriendo ahí, ¿vale? ¿A dónde? Ahí enfrente. Ahí. Eh, señalalo si puedes. Ahí, enfrente. Ah, detrás de las cajas. Sí. Vale, vale. Ves, 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 ves. Buah, te acaba de cerrar, hija de la gran puta. No voy a esperar si no se va a dar. Me han cerrado de una manera, tío. Sí, sí, sí. Pero... Ay, Shuki, cabrón. Ha acabado el cabrón por ahí. Vamos a ganar otra, ¿no, Pablo? Intuyo, ¿no? Sí, sí, ¿no? Me lo prometes. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahí está, ahí está. Vale, en B hay uno. Quieto, 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 quieto. Quédate ahí. Quédate ahí. Y ya está la Spike aquí. Ahí hay uno. Hay uno a la derecha, ¿eh? A la derecha no, cabrón. Había más que estaba ahí y tenía que venir él. Porque nos molaran ansia. Venga, crack. Confiamos en ti, ¿eh? Yo no mucho, ¿eh? Me acaba de coger un orbe teniendo la ulti completa. Pero, Mañón, confiamos en ti. Está yendo a plantar. Quedan 30 segundos. Spike colocada. Ojalá que no. Vaya. Se la han marcado. Ah, ha ruido. Se acabó la tontería. A la derecha. Ha tirado el ulti. Esa es. Dispara, dispara, dispara. Tienes el ulti, me está a tope. Desactiva. 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 Corre. Corre, cabrón, corre. No da tiempo. Ay, qué pena. Voy a ir fucking alone in B. Está cabre a Ete. Me parece que va a ser uno como los de los otros, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el arquero? Son, sopa. Creo que en esta hora. Me voy para A, eh. Vale, a ver, para, a ver, para. En A está él y no hemos visto a nadie. Estarán aquí. Corre, corre. Cubre ahí, ¿eh? Han tirado el robotito por aquí, ¿eh? Se acabó el bomba. Estarán... Me cago en la puta. Solo queda un jugador. Va a poner por el chat en plan de... ¿Por qué cojones te vas tú solo por A? Me ayuda de repente. Vamos a cubrirla ahora nosotros. ¿Tienes la arraga? Se lo ponga por la escopeta. Eh, yo tengo 2000, ¿eh? Vende la escopeta y... Ah, no, no se puede. Pero vamos a ver. No vengo yo aquí, ¿eh? Voy a esperarles. Voy a esperarles. 300 de ti. Disparan, no hay nadie. Están aquí. Vale, voy por debajo, ¿vale? Tira el ulti, ¿eh? Sí, sí, tíralo, tíralo. Corre, entra. Lo estoy tirando hacia el pasillo ese. No me da ya la vida, tío. No me da la vida. ¿Por qué el otro sigue en A? O sea, llevaba la pistola. Hola. Este juego va a sacar lo peor de nosotros, Pablo. ¿Quién ha entrado y ha salido? Nadie. ¿Ha entrado alguien en el Discord? No. Vámonos a B, a cubrir algo vosotros. No tenéis a ver. A ver si esta gente me lo compra. No tengo. El que puede es Surkis. Y na. Surkis ha comprado para él. Pero es que vienen todos, tío. ¡Go, ey! Vienen todos, ¿eh? Vienen todos. Aguarda, aguarda ahí. ¡Vanza, lanza! Uno acá de lado. Es el emanador por detrás. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Solo queda un jugador. No es el mejor de los directos, eh. ¿Cubres desde ahí y yo desde aquí? Ajá. Lograremos expulsarlos. No hay nadie, ¿eh? No hay nadie, ¿eh? Vamos por aquí detrás. Corre, 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 corre. Cúbreme, ¿eh? ¡Uh! Vale. Estaba campeandísimo, ¿eh? No puedo hacer nada contra él. En la esquinita. Y sé dónde estás, hijo de puta. No sé qué pasa que lo había tomatado. Pues que se mueva. Ya no está ahí, ¿eh? Ya no está ahí. La tienes ahí delante. ¡Un puta! ¡Sí, hombre! ¡Venga, al Leo! ¿Te has tirado el ultime a tope? Claro, él quiere. No sé. ¡Da igual, da igual! Eh... ¡Cover, cover! ¡No! No se mueve, no se mueve. Mira la que le habría liado el cabrón si le llega a meter la granada bien. Sí. Sí que tengo que aprender a hablar mejor inglés solo para esto. Para esto. Igual es tu motivación para aprender inglés. Sí. Igual. Igual no. No. ¿Quién defiende A, cabróncetes? ¡Esta vez lo guardamos! ¡One on A! ¡Aquí hay más! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Están aquí, eh! ¡Vente! ¡Es que ya no me fío de la farra del francotirador! ¡Me cago en Dios! ¿Qué te he dicho? ¡Pues ha tenido que ir por el túnel! Pues ha tenido que ir por el túnel. ¡Buena! ¡Puta! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡No, tío! Yo no estoy jugando bien esta. Estoy muy empanado. Se ha hecho TP. Vale. ¿Qué haces? ¿Vas a centrarte? Sí, tío. Porque estaba empanadísimo ahí. Te recuerdo que luego tenemos que nosotros plantar, ¿eh? ¿Por qué se me compra esto, tío? Pero vamos a ver. Espérate, espérate. A ver, ¿dónde va el resto? Vale. Uno por aquí, uno por ahí. Llevo un arma de mierda, ¿eh? Ahora se han ido, ¿eh? Ah, pues. ¿Ves la diferencia de arma, tío? Llevaba un subfusil el barato. Le he pegado cinco tiros. Y ya me ha pegado tres. Está nada. Está a 20 de vida. Spike plantada. Queda un enemigo. Quería empatar un poco, al menos. Vale, va. ¿Pero por qué nadie se va? Están aquí, al menos uno. Necesito ayuda, eh. ¡Aguanta ahí, Pablo! ¿Qué hago yo? Vale, el otro va directo a la muerte. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Ay! ¡Ay! Es impresionante. Tú, 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 tú. La escopeta pequeña no hace daño. No te cojas escopeta pequeña, cógete la pistola normal que tiene la escopeta también. ¿Vale? ¿Va un tuyo por medio? Sí. No te cojas escopeta. No te cojas escopeta. No te cojas escopeta. No hay nada, no hay nada. Vamos a A, eh. Sí, 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 vamos Pero bueno Si te dispara el pedazo de hija de perra Solo queda un jugador No No sirve de nada Vamos a hacer Intentamos hacer esa Que hicimos la última vez Voy a ahorrar Llevo la pistola ¿No llevas nada más? No ¿Hay alguien ahí? Ahí está Están aquí Es que solo tienen que aguantar un poco Nada, nada, nada No te preocupes No había nada que hacer ahí Esa ralentización me tiene harta Lamentable todo, Pablo Nada más que decir Sí, 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 yo también No sé si cae Joder, vamos a rass Y ya está A saco, a saco Aquí, aquí Aquí, las cuerdas, las cuerdas Pablo, las cuerdas Las cuerdas, las cuerdas Cubra las cuerdas P***, que perra P***, que perra Que llena por las spikes, chicos P***, que llena por las cuerdas No, no hay nada 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 Solo queda un jugador Solo queda un jugador No me frío, un pelo Es que lo sabía, tío Que iba a venir por ahí Que soy ginepollas Aaaaaaah Tranquilos Estoy de vuestro lado Toma Pablo Voy a acabar esta Y me voy a ir, eh O sea, no quiero jugar más hoy Un descanso O sea, no quiero jugar más Llevaremos unas Dos, tres horitas No, tres horitas, casi No hay nadie, eh Acaba de tirar allí arriba La ralentización La de nuestro equipo Está trolleando O sea, nada más empezar Me ha curado y ha tirado el De tirar stun, eh Cuidado 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 Solo queda un jugador No jodas Está desactivando Está desactivando La spike Puta madre Puta madre Nos trae los cojones Hasta los cojones Hemos ganado Una de cuatro Una de cuatro No, no La tuya no Antes de que hemos empezado El directo Hace tres horas por lo menos Ya, antes Dos Dos y media Si habéis empezado Justo cuando me he ido yo Sí, casi Me voy de aquí, tío No quiero estar con vosotros ¿Cómo que te vas? ¿Qué? Ah, vale En el juego adentro ¿No? Puede yo enfrentarme a los cinco Que estaría en A Pues no ¿Cuántos queda? Se han humillado Ya hemos acabado ¿Quieres echarte una, Andreu? No, pues claro No, pues claro Pues como no mejore la cosa contigo Yo me corto las venas Te lo seguro Estoy quemadísima Venga, quiero yo, chavales Me voy a mear ¿Qué va a hacer? A todos Me he cargado a los cuatro del equipo Y me ha matado el quinto O tres No sé cuántos quedaban Tres Ya estamos, Andreu Invitarme O sea, trayectoria Historial Derrota Victoria Derrota 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 Me quiero cortar las venas Bueno, me voy a tomar una cervecita A vuestra salud Porque con lo que no hay remedio Litro y medio ¿Qué? Y del chill Y del chill Mira eso O sea, ¿cuántas hemos jugado hoy, Pablo? Un cuatro Cuatro Seis No, cinco 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 ¿Es verdad la cinco? La primera era el arranque Ah, sí, es cierto Pues no, pues cuatro La primera era el arranque Luego no sé Qué asco Qué asco, qué asco, qué asco Es que es para llorar, ¿verdad? Y hemos ganado Hemos ganado una Un 25% No sé Si esta la ganamos Aumenta un 40% El winrate De la tarde de hoy Es casi la mitad No, no, sí, sí Si el optimismo es lo que no nos tiene que fallar Eso, desde luego Mira el blacks Es que me quería quitar a la hierba Yo he comido hoy Una mezcla más rara Un puré de estos de zanahoria Zanahoria Coño que llevaba El mejor puré de la historia Es el de calabaza Tío El puré de calabaza La calabaza es una basura Es una basura El resto del día Es como Cagarle a la cara Es eso El puré de calabaza No me gusta nada Es una mala El mejor es el puré Que lleva zanahoria Cebolla Pimiento Y calabacín Con un chorrito de aceite Y un poquito de sal Vamos ¿Tú quieres buenas recetas de puré, Andreo? Pues tú pídemela Yo te doy el hospital No te preocupes Es verdad que tú eras Cooking mama Cooking mama, sí Cooking papa Tengo una crema especial Vamos Pablo Ya estoy Estaba cogiendo croqueticas Otra vez aquí Este mapa no está mal No, no A mí me gusta A ver, pero claro No es el cual hay Sí, sí Pablo, Pablo, Pablo Pablo Voy a volar la cabeza Van a conocer la furia de Jominis ¿Qué? He detectado a los enemigos No, sí, sí Desde luego No, sí No, sí No, sí No, sí Van a conocer la furia de Jominis Spam Por todos lados Pero es que le han llovido Por los dos lados Por todos los lados Pero Estoy comiendo croquetas tranquilamente Mientras los demás ganan la ronda Bueno Ese es mi chico Qué pena Debería de haberle entrado con el cuchillo Skip Siempre se me olvida ¿Qué? Mira Me estaba ya Me estaba ya Me estaba ya Me estaba ya cabreando Me estaba ya cabreando muchísimo Ya no hay croquetas Odio tener que matar dos veces Bueno Quiero más ¿Pero son caseras o son del mercado? Croqueta, croqueta, croqueta Del mercado Del mercado Del mercado A ver Es un poco Es un poquito más cara Pero Es comprensible Normal La camarita Mira, cuidado Que avanzo Lo tienes, ¿no? Sí, sí Pero de puto milagro Queda un enemigo ¿Qué? Vamos, chavales ¿No? Vamos ahí Me quería plantar Perra, planta Vamos ahí Cypher Cypher me come los huevos Focus de beast ¿Sabes? Guay Me ha robado la táctica Me voy a ir por el medio Yo voy con escopeta Tendría que yo por medio Viene, viene al medio Viene al medio Al medio hay gente Vía libre ¿Quién estás? Hay una Tenemos aquí a Jet Y al del Quiero tocar huevos ¡Ah! ¡Ah! Está arriba, está arriba, está arriba, ¿eh? ¿Por qué te has ido A? Venga, no me he cruzado con nadie. Ya, ya, pero ¿por qué te has ido A? Pero había dos aquí, lo que pasa es que luego se han ido. Eso ha sido un realito de... Estoy hasta los huevos, por favor. ¿De ti para mí? Sí. Me encanta colocarlo a Spike, que es lo más me gusta. Me encanta y me encanta. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy, voy, voy Cubrid, cubrid ahí, cubrid Y aguantad Que lo puedo ir por detrás, eh Perfecto, perfecto, perfecto Va, papi Ahora, ahora lo quiero yo Capicho, eh Vamos todos juntitos A rasear Parece que sí, parece que quieren Venir aquí todos Rase In B Ojalá una partida De... De 13-0 Escúbreme por el otro lado Que voy a tirar el dron Tengo un chop para atrás Sí, hola ¿Te da la bonica? ¿Eh? Ah, tío, no sabía que estaba la otra Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Bienvenidos a mi mundo André, André, ocupate Cuidao que igual... Ah, no, 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 no Igual se va a cortar la que cura ¿Dónde se ha ido el radar ese? No sé Sí, parece que hay que tomar por el culo Pero, ¿has visto que se han puesto fuera del mapa? Pero sí, tirao No sé Fijaos Aguanta, no da tiempo Hay tiempo para plantar Aguanta y Yza Un segundo. Un hijo de puta. Vamos a hacer la misma, chavales. Vale, yo voy con la banda. Me voy yo a Q-R-A. Vale. Yo solo quiero llorar ya. ¿Pero por qué? Por eso. Qué guay, Prim. Yo opino igual que tú. Dale, esta nena. Tenéis vía libre. Voy para ella. Me han tirado el veneno. Fuiste un error. Por favor. No, no. Me han tirado. No. No, no. No, no, no. 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 Mira lo que te hace, Pablo. Ay. Solo quiero... Ya, ya. ¿Ya puedo llorar o no? Voy a comprar franco. Cuando nos remontan esta mierda, puedes llorar tanto como quieras. Tengo el franco, ¿eh? Estoy apuntando para allá. ¿Vas a hacer la misma que ha hecho antes en la petarda esa? no como que va me tienes entrar pero con calma cuidado 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 adelante 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 vienes por las cuerdas eh avanza pablo avanza avanza te juro sabía que estaba ahí me siento inseguro con el franco me cago en la puta madre no puedes no puedes no puedes cambiarla por alguien no porque no hay nadie ay 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 se acabo se acabó te te has puesto en modo serio canta y no llores que hacemos que hacemos pablo que hacemos o sea que vamos a ganarles la cabeza en dos y tup a correr a correr Decidme dónde están Que tengo la ulti Aquí Ahí estaba No Tengo que prender a usar Las putas habilidades ¿Puedes plantar? Ah, no, que eres gilipollas, vale Andreo, Andreo, por favor Que aún no hace falta llorar, eh Ya, ya podemos, ya Ya podemos llorar Vale, sin dinero, como un santo hijo de perra ¿Qué quieres? Tengo algo de pasta No, 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 a ver Estoy en plan Pide Han bajado las acciones de Gucci, ¿sabes? Eh, tengo Andreo, pide por esa boquita ¿Es que? Tengo 2.900 Me sobra el dinero, pero claro, es que antes tenía 5.000 Si hay alguien, mira Eh, Andreo ¿Has sido tú? Sí, vamos ¿Te he quitado parte de vida? Sí Eh, tío, qué puta rabia las gilipollas esas Mira, les voy a lanzar dos flechas De loco, güey Por los dos lados, tú Aguarda, Andreo, aguarda Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Dónde está? O sea, me ha matado la granada de la de nuestro equipo No lo sabemos Planta Planta Está allí Ya está, ya está Si somos los putos, vamos, se dice ahí Puto Venga, chaval Vale Ay, 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 ay Ay, no llores Porque no me acuerdo Algún día me la prendo Y la cantamos jugando al valor Mientras bebemos cerveza ¿Quién es? ¿Quién pa culiar? ¿Qué culiar? Me cago en la puta Qué malo que soy Soy malísimo Joder Al menos sabemos que aquí no están Vale, pues avanzamos entonces, ¿no? Vale, sí que están Mira, toda la puta clica a morirse Si queréis, tiro el stun Eh, tira, André, una flecha de esas de las tuyas Eh, voy a tirar ¡Ey! ¡Joder! Ya la veo, ya la veo, ya la veo, ya la veo Como ratillas Mira La piba esa parece como un puto ninja, eh En un acto de piedad Vamos a, va Ahora Esta es la última, ¿no? Bueno, la penúltima Luego ya toca Tiene la misma perillita de chivo que tú, ¿no? Escucharé, escucharé, escucharé esta banda sonora A ver, no me veo, bro Avanza, 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 avanza A saco, chico, a saco ¡Pum! Yo estoy rollo campero Sombra aquí, sombra allá Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírame, y mírate Sombra aquí, sombra allá Bueno, ya sabéis dónde estás Gracias, Pablo Siempre fiel a mis principios ¿Otra vez, A? Pide por esa boquita Lo que queráis, va Tengo 9.000 pavos Eh, Prim La Odín Pídela, pídela Yo te la doy Ya, que ya la tengo Que ya la tengo Entonces, Pablo ¿Qué quieres tú? Pide algo bueno, va Pide algo bueno Sois unas mierdas Además, yo soy guía ahorrador He gastado la, he gastado la, he gastado la E para nada Me da juego, eh He can shoot through the wall ¿Ves dónde, Pablo? ¿Ves dónde, Pablo? ¿Ves a Pablo? En la spike En A, en A Ves hacia A, ves hacia A Ves hacia A ¿Ves hacia A? ¿Ves hacia A? Queda un enemigo ¿Qué estaban? No he cogido la spike ¿Con ellas? ¿Qué, Kacho, Kacho, through the wall with his gun? ¿Vale, Kacho, 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 can you, can you serve, please? Just with your lead Revelando la zona ¡Vamos! ¡Ah! Y el tonto ahí, el tonto ahí hablando ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Tonto, tonto, tonto, tonto! ¡Uf! La Odin está re guapa, ¿eh? Este sí que está su guapo ¡Qué raro! ¡Eh! Vale ¡Vale! ¡Vamos a reja! ¡Sombra aquí, sombra allá! Vale, voy a irme esta entrada porque yo voy a... Por el otro lado Vale Y voy con la joven tigas, ¿sabes? Voy, que no Están aquí ¡Ah, tío! Por detrás ¡Shh! ¡Shift, shift! Están plantando ¡Spike plantando! Creo que Bowman estaba por ahí arriba Si no ha bajado ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Increíble! ¡Joder! La perra esa que ganas tengo de reventar la cabeza Solo la cabeza Solo la cabeza, tío Solo la puta cabeza, es un juego, tío Deja de sexualizarlo todo A ver, yo no he sexualizado nada Vosotros que estáis en un féramos Me falta cerveza No, no, ve, güey, vino a hablar, vino a hablar Sash, güey, esa puta cara Hay una aquí They are all here Tanto de nada Avanza, avanza, avanza No has salido por ella, eh Tantas ganas que tenías de matarla Sieve, Andreu, Sieve Están en B, están en B Están plantando en B, creo, eh Que han plantado nada Sí Sí, 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 sí Aguarda, aguarda Joder A que nos remontan A que nos remontan Can someone help me I am solo, tío Pues Enhorabuena, chavos Coge la de esta si la necesitas Vale, vale Vamos para allá Vamos para allá Hostia, el ruso Pero por qué se va a B No sé It's on E Ginepollas Pero por qué no va Se ha ido a FK, tío Focus, please Go A Se ha ido a FK Sí No sé O sea No sé O sea Toto Necesito objetos O sea Ahora te vas a ir Tú solo Focus Yo no la quiero ¿Quieres un arma, Pablo? ¿Para qué? No sé Me la da el subnormal ese El mismo está apestado Maldita Ojo que antes han hecho la sucia ¿Eh? Layer A Again Pero no me han hecho la misma Que nos hacíamos nosotros Nos la han hecho, tío Nos han hecho la nuestra Ay ¿Qué va a hacer ahora? Andreu, ¿estás bien? Andreu, ¿qué te pasaba? Eh, nada, tío Está hablando con un amigo Buen momento Buen momento Buen momento Buen momento Buen momento Vamos a matar a esas perras Y a tomar por el... Tío, hasta los cojones Eh, tío ¿Quién me manda? Eh, chicos Hemos hecho un nuevo juego Somos Riot Que guay No va a ser nada tóxico Eh, te lo vas a pasar muy bien Como en todos los juegos que tenemos Ah, que solo tenemos uno Y es el rey de los tóxicos Vale, chicos No pasa nada Te he matado uno ¡Me jodan! Mi nueva fiesta Hemos hecho ahí, loco Ah, no Que yo ya tengo la ulti ¿Y la spike? Yee, habrá que irse, ¿no? Me parece que están plantando en B Pero si está aquí la spike Ah, está aquí Está ahí, está ahí, está ahí Aguárdala, aguárdala, aguárdala Ay, la puta madre de Dios Como la hago, como la hago Un enemigo Me está Está ahí, está ahí Y el otro Oscar Sí, sí, sí Me endure el foco ¿Dónde está el foco sin formar? Abandono, efecta Yo, nada más empezar ¿Qué? Ah, shh No queda nadie Reportarlo, reportarlo todo si ya está O sea, nada más empezar Digo, no voy a reportar a nadie No voy a hacer nada con nadie Eh, pues perfecto Fuera, ya está Si es que Si es que Íbamos ganando, tonto O sea, vamos ganando No hay que preocuparse Me voy a ver ahora Vale Si, Andreu Andreu Te hemos reportado Lo siento Joder A la siguiente Dice Ángel Que a la siguiente juega Joder Yo que me iba ahí Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Ahí, ahí, Pablo, ahí Cuidado Pablo, tú eres impresionante Puedes con todo En el tobillito Focus se ha reconectado No, amigo Eso no va a pasar Vale, he quitado 113 Dice Yo nada más que caemos me voy, eh Dice Ángel Que te bajes un poquito El volumen de los cascos José Matío Que no reposes a todo el puto mundo Ángel No has estado en la partida No sabes a quién he reportado Cállate Tú juegas de una manera Yo juego de otra Tú juegas de una manera Yo juego de otra Mucho opinar Pero poco No está aquí No está aquí Sí, no Está aquí Ve, chavales Aplausos, boys Están plantando Están plantando Tío Ya está Se la monta bien Esa, eh Necesito objetos Necesito objetos Me voy a quedar sin dinero ¿Sabes? Pues ni ganas, la verdad Lo siento Lo siento Es lo que hay Si eres un puto subnormal No tú Me refiero al otro Pues es normal Que tus compañeros de equipo Quieran Están aquí Tengo la Skype Tengo todo uno Saco, Andreu A saco De atrás A que A Go, 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 my button is broken Mira, si es que Hostia, le iba a pegar yo ahora mismo Estaba pensando que nos iba a hacer perder a posta Como la de antes Hay gente intoxica ahí en todos lados Eh... ¿Dónde vamos? Saca el dive Yo voy a ello, a ver, tiro la flecha Si veo que hay alguien, me quedo Si no, me piro Why is nobody in here? Why did you left? Buh... Tira la flecha, están aquí, eh Zombie Estaba a punto de decir Eres gilipollas Tengo la spike ¿Dónde está? Aquí Joder, la puta madre de dios Detrás tuya No tiene la spike No tiene la spike Vale, bueno Solo quiero ganar Para perder de vista al hombre ese Esto es lo que pasa con el LoL Que te enfadas enseguida con todo el equipo Y con lo que está pasando en el juego Ojalá el LoL fuese como es Esto que es más tranquilito Si, y mucho más Joder, macho Me estáis vendiendo los de una puta mierda Y estáis... Yo te recomiendo que no No, no, no Si lo jugué dos veces Y dije ya La nubecita en la cara Están aquí Están allí, ¿no? Si, si, si Parece que si Vale Nos tiramos Nos tiramos Nos tiramos A 200 por... Me han vestido torero, Andreu Por favor, ven conmigo ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado A derecha e izquierda, eh Le has dado en la cabeza Lo has visto, ¿no? Si, si, lo he visto, lo he visto Le he dado en toda la puta cabeza Me tiene hasta los co... Joder Cómo se muera Espero que alguien defienda la Spike, tío Pablo, escóndete en las cajas, por si acaso ¿Esta qué hace? Recarga, Pablo Recarga, acuérdate Si, es... Chicos, behind Chicos, behind Chicos, behind Eh, qué asco de... Agua, tío Queda un enemigo Ponder ground Eh... Esa pava Esa pava Le hemos cao... 400 tiros Y nos... Te muerto Andreu, ma... Te has acercado un poco... Te has acercado un poco a los micrófonos, puede ser? Puede ser Puede ser, es verdad Me he tenido que quitar los cascos, hijo de puta ¿Qué es tu? No hay que quitarlo No hay que quitarlo Dime a ver si hay alguien por ahí No Eh, tío Exactamente dónde estás Nos han visto, eh Quítate esto, quítate esto Ah, no, pero se va a hacer Gracias Cuidado Que no se muere, que no se muere Que no se muere, esa no se muere Puta Ay, ay, ay Que no tengo vida Bueno, loco, tengo 20 de vida Que gallo te ha salido, ¿no? Sí Eh, yo me iría Vete, 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 vete Vete al spawn No pierde nada ya No, nos voy a matar Sí que le va a matar Ángel, si te quieres unir a la otra Prepárate Punto decisivo Punto decisivo Y yo tengo que ir Lo he intentado Vale, me gusta Punto decisivo Y Andreu considera que es óptimo Probar un arma ¿Tú crees? Ni Peter, pero vamos a entrar por aquí No, no, sigue Yo he escuchado a gente Están ahí en B ¿Qué te he dicho? A tomar por culo Vamos Nada, jugad vosotros Juega la siguiente Que va a ser la última, hombre La siguiente es la última Y lo dejo Una partidilla Tú y ya está ¿Os parece bien ¿Tú? 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 Yo me voy ya Yo me tengo que ir No están las cosas Para que vengas ¿Por qué he perdido Todo mi inventario? Ya se te iba a preguntar Play with Pump Fucking noob No sé qué ha dicho Menudo gilipollas El profesional este Que se cree que ¿Qué es lo que ha dicho? A la hora Que dejes que hay que jugar con la Pump ¿Qué es la Pump? ¿La escopeta? La escopeta ¿Pump? La escopeta No ha sido de mi equipo, ¿verdad? Ha sido de mi equipo contrario ¿Vale, chicos, ya? Sí Decisible El que va a 33 kills Pues el que va a 33 kills Sí, se le he matado Yo también Aquí en la... Aquí en la... No hay aros, ney 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 Cuidado, cuidado, Andreu Comen tiene 5 de vida Depende de vosotros Yo tengo 51, ¿eh? Spike plantada Vale, sabemos dónde está Tengo la flecha ¿Vale? Lánzala, lánzala ahora cuando puedas No aparece nadie Cuidado Cuidado, cuidado, Andreu No salgas aún Pero están ahí Están ahí dentro Queda un enemigo Ahora, ahora, ahora GG Ahora GG Pero antes, venga Y encima lo ha matado con la escopita pequeña No pam Que se joda, tío Que se joda Pues hemos ganado No va a ganar Estoy contento Míralo, encima un VP Toma, vale Ja, ja, ja Dale Bien jugado, chicos Sí Bueno, pues Vamos a cortar por aquí Hemos ganado una 40% de victoria Es como tenemos que jugar con Andreu Si es que, Andreu Si no hubiera sido la puta clase Todo este directo De mierda Es por tu puta culpa Que te jodan Que te jodan Sinceramente Dale pues Como digo siempre Chao